Figuras que para nuestra patria serán eternas e inolvidables. Juan Pablo Duarte, como cabeza de este irrepetible evento independentista y sus más fieles colaboradores, supieron luchar con valentía para que hoy y hasta siempre nuestra enseña tricolor, un día libre y gozosa, encestada en el corazón de cada habitante de la nación, marcando su dominio y expresando su autoridad en este, nuestro inolvidable territorio de la parte oriental de la isla.